Muchas situaciones de gol. Comenzando los 7 minutos, abriéndose la cuenta muy temprano con esta mala entrega que hace Uriel Álvarez. El error del ex futbolista de Santos lo termina pagando muy caro porque Federico Vilar no alcanza a regresar a su arco. Había salido él antes, unos segundos previos a la definición de la jugada, a ir a encontrarse con la pelota fuera de su área. Lo sorprende a la altura del punto penal, el remate de Nene Cardoso después del muy buen pase de Arellano para alotar el 1 a 0. A los 22 la respuesta con la primera. Que sale muy muy cerca de parte de Joao Rojas, el recorte hacia afuera, el impacto de Zurda. Monarcas no lo estaba haciendo mal pero iba perdiendo. Minuto 26, Walter Ayovín impactaba de Zurda y Federico Vilar ya mostraba mucha más seguridad en ambas manos. Tres minutos más tarde, ojo con esta porque Monarcas pudo haber empatado el marcador pero Jonathan Orozco dijo presente. La primera de dos grandes atajadas que tuvo Jonathan Orozco, esta frente a Morales yendo hacia su izquierda. Ni que hablar de esta doble de Federico Vilar, la primera aguantando en la posición donde se encontraba ante el remate de Arellano. Y esta segunda impresionante yendo de un poste al otro para desviar casi sobre la línea el cabezazo de Aldo de Nigris. Maravilloso y al minuto 36, de nueva cuenta, Rayado seguía volcado al frente y Omar Arellano con el remate de cabeza, el balón va al poste. Minuto 43, te la dejo Diego porque puede ser la mejor. Y es la última, la doble que también tuvo Mancilla, en la primera encontró la resistencia. Gracias. Gracias.